Quiero agradecer a todos su asistencia para el Museo FONC, la Corporación de Historia y Arqueología, para los socios, voluntarios, personales, profesionales y todo el mundo que trabaja aquí en este museo. Es importantísimo que ustedes vengan, porque ustedes son los que dan vida a este esfuerzo permanente a lo largo de 76 años para que se pueda mantener viva la cultura y mantener vivas manifestaciones que si no las cuidamos van a ser destruidas. Esto que estamos viendo acá es una pirata cita. Esto parece eterno, parece hecho para que perdure por siempre. Y para los primeros pobladores del territorio, su intención fue esa. Sin embargo, en la modernidad, en estos últimos años, en los últimos 200 años, lo que estamos viendo es su destrucción sistemática. El ser humano, cuando encuentra un sitio arqueológico, instintivamente lo cuida, lo reguarda. Una punta de flecha, una cerámica, la atención, la curiosidad nos obliga a recogerlo, a tomarlo, a cuestionarnos qué es, de dónde salió, quién lo hizo. Lamentablemente, las personas jurídicas, las empresas, las inmobiliarias, las constructoras, no tienen ese tipo de sentimiento. O sea, no tienen ningún sentimiento. Por lo tanto, no resguardan el patrimonio en la medida que no les significa ganancias. Y en la medida que, más encima, una restricción como el tipo de archivo arqueológico les obliga a tener arqueólogos y estudios, las destruyen. Pues bien, quiero explicarles que hace más de 10.000 años, 15.000 años quizás, cuando se puebló el territorio actual Chile, los distintos grupos humanos eran cazadores-recolectores. Solamente vivían recogiendo alimentos, comiendo y pasando. Y se daban cuenta que en determinados lugares había más alimentos que en otros. En un momento determinado, y se cree que el poblamiento americano tiene que ver con lo que seguían los grupos de megafauna, de imágenes que iban en migración y además huyendo de los grupos humanos, fueron en todo el continente. Llegan acá, donde había megafauna, mastodontes, cosas así, paleoyamas, etc. Y se encuentran con que esos animales, que hay muy especiales, eran muy grandes, habían estimulado al bosque nativo chileno a desarrollar determinado tipo semilla. Que es distinta a otras partes del mundo. El bosque nativo chileno tiene la característica de que las semillas más grandes y duras. Entonces estaba más tiempo en contacto de existir un animal, y cuando salía, salía sola. Y sin competencia de semillas que se hacían más rápido y le quitaban el sol. Porque el bosque nativo chileno crece muy lento. Esa estrategia evolutiva hizo que pudiera sostenerse. Pero al extinguirse la megafauna en un cambio climático de hace 10.000 años, un cambio climático de hace 10.000 años, lo que generó fue la extinción del dispersor del bosque nativo. Y en ese momento se puso una gran acumulación de semillas. Y el hombre lo podía comérselas porque era muy dura. ¿Qué hace el ser humano? A alguien se lo puede remolerlas. Y eso es universal. O sea, pasó aquí, en Europa, en Asia, en todas partes. Hace 10.000 años o más, empieza la molienda de semillas. En otras partes, la molienda de semillas tenía que ir con cereales. Los cereales se molían en morteros de madera, como siempre. Aquí, sin embargo, como el bosque era muy duro, se estribuló el bosque que se ha hecho en piedra. Este tipo de piedra que es muy, muy dura. Eso explica un esfuerzo que es muy superior al que es un mortero de madera. Hace 10.000 años que unico pasó esto, con el cambio climático, cuando el grupo de buenos se diferenciaban culturalmente, y generó cambios tremendos. Cambios que hasta el día de hoy nos siguen. Por ejemplo, nuestra alimentación en base a cereales o en base a harinas. Se inventó aquí. Aquí se inventó. Y algunos han traído problemas, más que otros, porque la vida sedentaria actual no tiene relación con la vida activa de hace miles de años. La cantidad de elementos que ocupamos hace que realmente nos desproporcionemos. Pues bien, se produce agricultura, asentamiento definitivo, y eso hace que pierda importancia económica. Entonces, ¿qué pasó? Como los grupos humanos siempre habían hecho esto, era tradicional de padres a hijos que les enseñaban cómo se hacían los sueños, cómo se procesaba, etc. Y además que ellos generaban circuitos económicos, para decir conciencia de territorio. Cuando pasa esto, y había sido una tradición de los padres, asociada a territorio, era la propiedad de la tierra, se asociaba a esto. Y toma una función ritual, cultural. Además, pasa lo que pasó aquí, o hace poco hubo una lluvia, ¿cierto? Si hubiera un curso de agua cerca, la única agua disponible para beber para los animales y seres humanos sería la que está basada aquí. El ser humano, consciente de eso, ¿qué hace? Acechaba aquí a los guanacos, fundamentalmente. Porque al extinguirse el mamut, o el mastodonte, ¿no? El mastodonte, y lo apaloyame, todo el animal es grande. Fue aquí a los guanacos que tenían una tendencia, que obliga a generar estrategias de caza distintas, de movilidad, para todo un asentamiento, etc. Y una de esas fue que las plantas que ya existían, los acechan, los esperan. Cuando cazaban a los guanacos, para poder despostarlo, se desangraba. Para que no se pierda ese recurso, empiezan a desangrarlo aquí, y lo desangran ritualmente. Ritualmente, porque así esperaban que volvieran más guanacos al mismo lugar. Esto del sacrificio ritual, es como una de todas las culturas humanas, es muy instintivo nosotros. Usted conoce este termo inmolar, ¿cierto? Inmolar, inmolar es como lo significa uno, sacrificarse y inmolar. Eso viene, que los antiguos romanos, cuando iban a despostarse y fueran animal, le echaban sal, mola. Había una función ritual. Y eso se trasunta en nuestro léxico, que viene del concepto europeo. Eso mismo ya lo teníamos en Chile, asociado a las piedras tacitas. De aquí, los sacrificaban animal, para coagular la sangre, cuando se lo procesaban, le echaban condimento, etc. Y genera lo que conocemos como ñachi. ¿Tú conoces el ñachi? Sí. El ñachi se origina aquí. Hay explicaciones, hay testimonios de antropólogos, de etnógrafos, que establecen que aquí se dio el sentido original del ñachi. Cuando los antiguos araucanos, los mapuches, los antropólogos, todos los mapuches, cazaban guanacos, y tomaban guanacos en cautiverio, que no se podían domesticar, no aguantaban pión, pero los tenían en cautiverio mientras crecían, se llamaba chili hueque. El chili hueque es el nombre que los mapuches, los araucanos, le pusieron a la oveja, a tener los españoles. Y le aplican un sentido de sacrificio, y hasta el de hoy, eso viene siendo lo que es el ñachi. Vamos a estar de arriba, una maqueta de este tipo de cosas del ñachi. Además, aquí en Quilpue, en Quilpue que al lado, que es donde tenemos catastrados más de 50 sitios arqueológicos con piedras tacitas, hay un mapa en nuestra página tacitas.cl, donde podrán ver el tremendo patrimonio que existe, y cómo ha sido destruido paulatinamente. Les pedimos a todos ustedes, que por favor, cuando vean la piedra horadada, cuando vean sitios arqueológicos, no lo destruyan, no los saquen, no sirven cosas para casa, como recuerdo, sino que avisen al Museo Afong, a Calabinero, generalmente al museo más cercano, que es el Museo Afong en este caso. Con esa invitación que les hacemos, les quiero hacer ver que esto es necesario, que se preserve, porque esto, insisto, podría ser para siempre, pero nosotros impedimos que así sea destruirlo. Les pedimos que lo cuiden, que vean la página tacitas.cl, que se interioricen lo que es patrimonio tan importante, y que no dicen cuando vean algo así. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta sobre esto? Además, entendemos que estas situaciones rituales, cuando se juntaban los antiguos ocupantes del territorio para hacer sus ceremonias acá, eso tenía un nombre, se llamaba Cura Cagüín, Cura es piedra, Cagüín es reunión. El concepto Cagüín que usamos coloquialmente tiene que ver cuando uno se juntaba gente de distintos lugares que no se veían, comentaban qué pasó con el que no estaba, por qué no está, y ese hablar del otro con el que no está, el tema del Cagüín se origina en un término que era originario nuestro, que era reunirse, en un contexto rural, pasaba eso. Cura Cagüín era la reunión de la piedra, esta reunión de la piedra se hacía en distintos lugares, y los españoles cuando se dan cuenta de esto les preguntaban qué están haciendo, los indígenas decían Cura Cagüín, el jefe le decía al otro anota, anota, Cura Cagüín, allá Cura Cagüín anotaba, Cura Cagüín, y quedó como Cura Cagüín, más al sur pasó lo mismo, se estaban reuniendo todos los que estaban a cargo, qué están haciendo, le preguntaron, el cliente decía Cura Cagüín, anotaste, escucha, anota, anota, Cura Cautín, y el otro era Cautín, y fueron quedando los nombres, uno de los planos más antiguos que tenemos en Chile, o sea, no más antiguos, pero uno de los mapas antiguos, el que hizo el padre Alonso Valle, que fue publicado en 1648, y haciendo la, por otro proyecto que vamos a explicar más adelante en qué consiste una mapoteca digital, encontramos que al sur de Osorno, más al sur de donde hay pilastacitas, digamos hoy día, él anota un topónimo que se llama Pura Cagüín, Pura Cagüín, entonces asociamos que quiso decir Pura Cagüín, además, encontramos que aquí cerca, no sé, hay una de Quilpue, vía alemana por aquí, o no, ubican los ojos de agua, ¿cierto? Sí. Es un topónimo que nace en un sitio arqueológico donde había una pedra casita con doyos bien grandes y consignada con agua, después de las lluvias, qué sé yo, parecían dos ojos que miraban al cielo. Disculpen la digresión, pero por ejemplo, si vemos el caso de Isla Pascua, Mata Terangui, los ojos que miraban al cielo, es la laguna, los volcanes que aparecían dos ojos mirando al cielo. Es la misma lógica, que es casi intimidar al ser humano de asociarlo. Y eso hace que persistan, aunque no estemos conscientes de esto, evidencia de sitios arqueológicos, ceremoniales, rituales importantes en nuestro pasado hasta el día de hoy. Les insisto, por favor, cuando vean sitios arqueológicos de este tipo, avisen, taxistas.cl o al Museo Fogo. ¿Consultas, dudas? Sí. Yo me produjo una duda. ¿Es cura, caudín o cura? Es cura, porque cura es piedra. Cura. Hay gente que las tiene conceptos como un K, pero es cura el concepto de piedra. Y los apellidos mapuche, muchos con cura es porque eso no es una piedra. Y otra piedra, por ejemplo, es la reunión. Otra alusión también que aludí de recién a queupue, queupue es una herramienta, una lanceta en que sangraban los papines medicinales. Esa lanceta de pernal se encontraba en los queupue, que eran los lugares donde había queupue. Queupue era la piedra, queupue era donde se encontraba la piedra. O es lugar en quequilpue. Hay otra interpretación que es lugar de tórtolas. Por eso está la diferencia. Por eso en el escudo de Quilpue hay unas tórtolas y hay una piedra de tacitas. Están las dos alternativas. ¿Su nombre cuál es? Marco Moncada, del grupo de tacitas. Tacitas.se. Ah, hacemos excursiones, visitas guiadas, que son gratuitas. Si hay alguien que haya más a un colegio, quiere decirnos a una visa, y vamos. Eso lo iba a consultar. Usted habla de lugares donde hay piedras tacitas en Quilpue. ¿Es que usted lo tiene encerrado, está de forma natural o está ahí, no han podido... Es como esto. Hay lugares que... Hay un lugar que se llama Naturalia, donde se usa escaseo arqueológica, y hay que pagar de entrada, avisar y todo. Pero está el sitio arqueológico y hay un museo. Un museo de sitio, que en realidad es una colección que está bajo la tutela del Museo Fonc. El Museo Fonc, en vez de tener la guardada en caja, donde guardan las cosas, digamos que no puede estar en exhibición, porque son muchas cosas, la entrega como en consignación, en exhibición, a un grupo voluntario que la tiene expuesta a las visitas que llegan a Naturalia. Naturalia Chile.se es la página, pueden tener sus visitas y les muestran dónde están las piedras tacitas. Hay cinco lugares donde están las tacitas en ese fondo. Están los recorridos, las caminatas, están las tincheras donde hizo los pozos sondeos arqueológicos, está la colección de elementos arqueológicos de hace más de mil años que se entraron en esa ciudad. ¿Otra consulta? ¿Otra duda? Sí. Dijo de que acá a un comienzo los cientos las utilizaban para moler semillas. ¿Eso tiene estudios que es así? Sí. De partida, hay que haga duda de qué hacían, porque no está registrado directamente qué es. Los contextos arqueológicos son posteriores. Pero la verdad que a nivel mundial las piedras en el elemento molienda son para ello. Y tienen dos formas que hay diferencias. Una forma, que era cuando molían así o así y generan redonda y otra cuando molían así y quedan ovaladas. Hay otra forma que es la que hace su señora que es cuando molían harina o cosas así que era con un pan le decían ellos que era una piedra larga y se llama, no es eso, ya no es así, pero se viene haciendo batea y es cuando queda así y queda con forma, el hoyo queda como rectangular. O sea, esto está estudiado, documentado, o sea, no son de un descubrimiento, hay evidencia de eso. Muchas gracias. Gracias. También existe el antecedente de que sirve para almacenar agua, por ejemplo, el pancua, más grande, como especie de pila, sirve, sirve, en la pancua, se llama tarjeta, justamente. Y en Perú, y también los rincas, tenían reservores de agua, efectivamente, así que se llama. Donde almacenaban, por polio el agua y entonces, este tipo de, más grande. Así es. De hecho, en Rapanui, nosotros, los ronos continentales, ¿cómo se llama esto? Rano, Raracu, Ranocao, los volcanes. Nosotros son volcanes. Y para nosotros, rano es un volcán. Para ellos, que no son los volcanes, significa laguna. Es lo que usted acaba de decir, escúchame. Muchas gracias. Gracias.